Un saludo para todos nuestros televidentes, les saluda Kelly Roxana Sarria, les doy la bienvenida a esta sección, invitado especial de CNS Noticias. Hoy me acompaña como invitado especial el candidato a la gobernación del Quindío, Atilano Giraldo, bienvenido. Kelly, muchas gracias por la invitación, saludo cordial a todos los televidentes. Atilano, contémosle a la gente quién es Atilano, un poquito de usted, yo sé que muchas personas ya lo han conocido por toda su trayectoria en el sector público, pero de pronto no le ha llegado el mensaje en concreto a algunas personas. Muchas gracias, que le hacía Atilano Giraldo, quindiano, de ascendencia campesina, matemático, profesor universitario, ingeniero civil también de la Universidad del Quindío y con una amplia experiencia en la parte política. Fui diputado, representante a la Cámara, tres periodos, 12 años en el Congreso de la República, presidente de la Comisión Sexta, vicepresidente de otras dos comisiones y primer vicepresidente que me tocó de presidente casi todo el año en el último periodo. Hablemos un poco de un tema que le aqueja mucho a los quindianos y es el tema de la seguridad. En concreto, ¿usted qué propone para que el quindío sea un espacio más seguro, donde la percepción de seguridad del habitante local, como el que llega, pues, mejore? Porque precisamente nuestras calles están abundando los habitantes de calle. Porque hay diferentes situaciones de inseguridad, ¿no? Hay diferentes de microtráfico y entre ellas está el habitante de calle en general. ¿Qué va a hacer usted en estos espacios? A ver, lo primero es que definitivamente el gobernador debe hacer trabajo en equipo con el sector público, con el sector privado, con la academia. Pero en el tema de seguridad tiene toda la razón que elijo. Hoy, yo diría, todos los quindianos estamos preocupados. Porque la situación que hoy presentan en mi departamento de seguridad es preocupante. Teníamos antes esa fama de ser un departamento hermoso. Nosotros también el reconocimiento de ser personas agradables, amables, sociables. Hacemos sentir muy bien a los turistas y en general nosotros nos sentimos muy bien. Pero hoy las damas ya no quieren salir al centro de Armenia porque las atracan, las roban. Hoy matan a un taxista en Armenia por quitarle el trabajito de su día. Esto, sin ninguna duda, como gobernador, hay que hacer equipo con la policía, con el ejército, con las empresas privadas. Aquí hay más guardas de seguridad privada que policías. Policías aproximadamente 1.700 y guardas de seguridad privada hay más de 3.000. Hay que hacer equipo con ellos. Hoy existe la tecnología para estar trabajando todos en equipo. Aquí hay asociaciones de retirados de la policía y del ejército. Hay generales, hay coroneles, hay de todos los rangos. Unas personas que tienen y que saben bastante de seguridad. También hay que agruparlos para que nos ayuden, que ayuden con la seguridad. Las empresas de taxi hay que también, que nos ayuden. Ellos tienen radiotelefono. Un taxista está en todas partes. También debemos de hacer equipo con ellos sin ninguna duda. Pero también quiero decirle, la seguridad no depende de un gobernador y de un alcalde o de la policía. Todos tenemos responsabilidad. La seguridad es para todos y todos nos tenemos que colocar la camiseta. Claro que el campesino en el municipio de Génova, el que está en la parte más alta, esa Junta de Acción Comunal también debe estar trabajando en equipo con la estación de policía. Mire, los transportadores municipales ya están instalando cámaras en cada bus, en cada buseta. Eso también ayuda. Desde luego otras variables. Las cámaras de seguridad, Kelly, pero ¿qué nos ganamos con decir que en Armenia hay 700 cámaras? No funciona. Pero no funcionan, solo 40, 50. No, señor. Hay que tomar esas decisiones. Y aquí también hay que hacer un grupo, un laboratorio, para que estén dando, yo diría, mensualmente, haciéndole seguimiento donde es que hay los casos en Armenia y en los municipios. ¿Y por qué? Para de esa manera poder tomar decisiones. Decisiones, listos a mejorar la seguridad del departamento, porque es un departamento que no es seguro, es un departamento que no es viable. ¿Qué turista va a querer venir, Kelly? Totalmente. Televidentes. ¿Qué turista va a querer venir a un departamento inseguro? ¿Qué empresario va a querer...? Ya el malestar lo siente el turista, ya uno escucha que es increíble que haya tanto habitante de calle en nuestras calles. Perfecto. Eso es una decisión también que hay que trabajarla, vuelvo y repito, con los alcaldes, porque decir que el gobernador va a tomar decisiones, no señor, esto tiene que ser con los alcaldes, con los alcaldes de Armenia. Afortunadamente, también Álvaro Arias, que hoy es candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, un señor de señores, hemos hablado bastante. Y claro que hay que trabajar ese tema de los habitantes de calle en conjunto, tenemos que... Es que la gobernación es para complementar, para coayudar y en eso no tenga duda. Pero debemos de mejorar la seguridad en el departamento del Quindío, si queremos seguir creciendo en turismo y si queremos que más empresarios, que los que estén se queden y que más empresarios lleguen al departamento del Quindío. Pero déjeme decirle, no solo a los empresarios hay que brindarle seguridad, también infraestructura de servicios públicos. Hoy, ningún empresario quiere estar en Circasia, ni en Finlandia, en Montenegro, porque tienen problemas de agua. Hay que solucionar, hay que crear las condiciones de infraestructura de servicios públicos, de movilidad, para que de esa manera sí lleguen empresarios al departamento del Quindío. Un departamento seguro, hermoso, con la calidad de nosotros los quindianos, con infraestructura de servicios públicos y un departamento seguro, claro que van a llegar empresarios aquí al departamento. Y de esa manera, Kelly, se genera empleo, que es lo que necesita este departamento. Hablemos un poco, usted acaba de hablar del turismo y es increíble que en el Quindío, un lugar tan turístico al momento, aún con sus falencias, pues sabemos que es un lugar potencial, no tiene grandes recursos destinados al turismo, eso lo sabemos muchas personas. Hay otros departamentos que tienen más rubro para el turismo, pero no es el caso de nosotros. Por ejemplo, usted, ¿qué haría en cuanto a proyectos, precisamente porque usted es el articulador con el Gobierno Nacional también, y los alcaldes, para que crezcamos en apoyo al turismo, al empresario turista? Precisamente una forma de crecer en turismo es lo que acabamos de hablar. Un departamento seguro, eso es darle a los turistas, brindarles a los turistas que vengan a este departamento hermoso y que es seguro. Eso es una forma de ayudarle. Pero también que haya movilidad. Mire hoy, preocupante, los turistas que vienen de Bogotá y de otros países, que para ir a Salento, esos trancones de tres o cuatro horas, eso molesta, eso hay que mejorarlo, el teleférico de la Posada Alemana a Salento. Y no solo eso, porque ya se está presentando ese proyecto, una alianza público-privada, bienvenida, pero yo creería que esa primera etapa debe ser Posada Alemana-Salento y Posada Alemana-Filandia. Esos dos municipios hermosos, que todo el que viene al Quindío también quiere ir a visitarlos, pues hay que descongestionarlos. Mire, dejando toda esa cantidad de carros aquí en la entrada, en la doble calzada, en la Posada Alemana, esos municipios sin esa cantidad de carros, eso es un espectáculo hermoso. Y que tengan también senderos, porque es que el turista que viene de otro país, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, ellos siempre quieren es hacer el caminar e ir a la montaña, siempre señalan y para ellos lo novedoso es este verde y la montaña. Ellos pues para irse a montar, o para las montañas rusas, un teleférico, pues les toca para llegar allá, pero eso no es lo que ellos quieren, ellos quieren es lo natural, disfrutar ese valle de Cocora, disfrutar en Finlandia esa colina iluminada, ese mirador, esos paisajes tan hermosos, pero hay que brindarle las condiciones para eso. ¿Cree usted que es necesario y haría algo en cuanto a la regulación precisamente del turismo de nuestros municipios, que también la falta de regulación hace que un municipio pierda ese potencial turístico? Es que aquí hay que hablar clarito, el turismo en el Quindío apareció sin planificarlo, eso fue por una situación difícil que el café en nuestro departamento, tuvimos la crisis, y empezaron unos dueños de finca a organizar sus viviendas para turismo, y se fue dando ese disparo, pero uno de los problemas del departamento es la falta de planificación, y exactamente en turismo también falta planificación. Aquí una persona le da por abrir su finca, organizar una habitacióncita, y con eso lo coloca a disposición de los turistas, eso hay que planificarlo, hay que organizarlo, desde luego eso lo podemos hacer desde la gobernación, planificarlo. Y el sector gastronómico también. Y también, es que son muchas falencias, pero son muchas, y unas diferencias en tarifas, o sea, cada cual aquí hace lo que quiera, así no es, yo creo que sí tenemos que hacer un acto en el camino, y con los alcaldes, y con los sectores del turismo, aquí hay unas personas que son, pero los más idóneos en el tema del turismo, pues a ellos hay que llamarlos, o sea, con ellos hay que trabajar para planificar y organizar el turismo. ¿Va a trabajar entonces usted con las asociaciones? Porque últimamente hemos visto que la gobernación y las entidades gubernamentales han estado alejados de las asociaciones, de las agremiaciones. Total, esa es la equivocación más grande yo creo que se puede cometer, y mire aquí en el Quindío, inclusive esas peleas de gobernador y alcalde, eso yo pienso que eso molesta. Yo sí quiero decirles, yo quiero hacer una administración eficiente, transparente, incluyente, y ¿sabe cómo lo voy a hacer, Kelly? Sí. Trabajando articuladamente con todo el sector público, con todos los alcaldes, ¿qué peleas? Que eso no, eso se acaba. Con los alcaldes vamos a trabajar, pero también con las empresas privadas, de todos los sectores. Aquí hay agremiaciones, mire aquí es que hay de todo, mire aquí lo del cuero, mire aquí lo de muebles, es una cosa que es fuerte, los mismos campesinos con el café, los cafés especiales, esas asociaciones, y también en el turismo que hay un clúster, aquí hay clúster de todo, con ellos hay que trabajar, con los empresarios, con el pequeño, con el mediano, si trabajamos en equipo, si tenemos la capacidad para concertar, para escucharnos y tomar decisiones, estoy seguro que así nos va mejor. Pero teniendo en cuenta a todos, quien se crea que las sabe todas, me parece que está equivocado. Hablemos un poco del agua, porque es algo que preocupa a todos los quindianos. Hemos escuchado que las condiciones de nuestra agua no es idónea cuando llega a nuestras casas y puede generar enfermedades. ¿Cómo haría usted ese control del agua? Kelly, con el agua aquí yo creo que son varias cosas que tenemos que hablar. Primero, sí, este departamento es muy rico en agua, gracias a Dios, pero estamos acabando con los retenedores de agua en la parte alta. ¿Qué es los retenedores de agua? Pues los bosques, los musgos, el frailejón, todo esto en la parte alta que lo que hace es que cuando cae el aguacero, el agua no se vaya a la quebrada, sino que se quede ahí en el frailejón, en el musgo, dentro del bosque, y que esa agua se vaya infiltrando lentamente para que el campesino en la parte baja, lo que él llama nacimiento de agua, que yo no comparto, el agua no nace, aflora, brota, pero aflora allá en la parte baja, pero la que se infiltra en la parte alta. Estamos acabando con los retenedores de agua, los bosques en la parte alta, nuestros humedales, eso hay que conservarlo. Entonces hay que trabajar eso para que los retenedores de agua no se acaben y que siga aflorando agua en la parte baja, los mal llamados nacimientos de agua, que yo pues los respeto, pero aflora el agua o brota. Primero hay que hacer eso, sin ninguna duda. Los bosques de niebla. Claro, todo es la parte alta, donde realmente lo que queremos es que cae su aguacero, el agua, y que no se vaya de una vez a la quebrada, porque eso es lo grave. Se va a la quebrada, entonces allá donde la parte baja que tenían su nacimiento, que le llaman, pues no va a salir agua, no va a aflorar, porque ya el agua que cayó se fue de una vez a la quebrada. Eso también hay que educar, hay que enseñar a nuestros campesinos, a todo lo importante que es cuidar los bosques, que hay que sembrar árboles, que no podemos acabar esa parte de esos retenedores porque es bien complicado. Esa es la primera parte. La segunda, qué tristeza. Un departamento tan rico, hoy gracias a Dios todavía podemos decir que somos ricos en agua. Y en Salento problemas de agua, ya un acueducto obsoleto. En Finlandia igual, mire hace 15 días, Día del Amor y la Amistad en Finlandia, qué tristeza, todos los empresarios, dueños de restaurantes, de hoteles, de cafeterías, esperando ese día, ese fin de semana de amor y amistad, y resulta que viernes, sábado y domingo sin agua. Qué tristeza, qué desaliento para todos esos finlandeños, esas personas. Hay que formular los proyectos de acueducto y aquí hay cinco municipios que están pidiendo que el acueducto se renueve, que se haga para muchos años. Y no para cinco, eso tiene que haber mínimo 30 años. Esos municipios son Salento, Finlandia, Circasia, Montenegro y Tebaida. Y acueductos rurales que también se necesitan. Aquí hay mucha necesidad de acueductos rurales. Pero mire qué tristeza, hoy, terminando prácticamente este año, no hay proyectos radicados en el Ministerio de Vivienda, que es donde se radican, pues proyectos de vivienda y de acueducto y alcantarillado. O sea que este año el Quindío no va a tener proyectos ni de alcantarillado ni de acueductos, porque no se han radicado proyectos. Pues tenga la seguridad que los costeños siguen de tener día 10 para cada municipio. Los antioqueños igual, los del Valle y seguramente Rizaralda y Calda. Aquí el Quindío no. Qué tristeza, que le... Hay que formular proyectos. Hay que irse con los alcaldes, hacer esa gestión con los congresistas. Es que el lobby hay que hacerlo. Yo estuve 12 años y cómo le ayudé a alcaldes de mi departamento y a gobernadores para gestionar proyectos. Pero hay que primero formular los proyectos. Eso hay que hacerlo sin ninguna duda. Mire, el próximo año este gobierno ya tiene 3 millones dispuestos para el próximo año, Skelly, solo para acueductos. De esos 3 billones el departamento del Quindío también es Colombia. Hay que presentar proyectos sin ninguna duda. Como gobernador, si Dios lo permite, y los quindianos me dan ese voto para ser gobernador, voy a formular los proyectos y de esos 3 billones tenemos que traer uno o dos proyectos mínimos el próximo año y cada año seguir presentando proyectos y seguir gestionando para este departamento que ayuda. Es que sin seguridad y sin agua estamos muy mal. Atilano, cuéntenos un poco. Usted es campesino, usted lo decía al inicio. Precisamente, me imagino que en su mente debe tener proyectos para los campesinos. Nos hablemos qué va a hacer en cuanto a este sector que también ha sido un poco olvidado y menospreciado a su gran ardua labor, porque es que sabemos que sin los campesinos cómo llegan los alimentos a nuestros hogares. O sea, tienen un rol muy, muy, muy importante y que lo hemos dejado de lado. ¿Qué va a hacer usted como gobernador por todo ese sector? ¿Qué representa? Skelly, usted tiene toda la razón. Y no es un poco olvidado. No. Los gobiernos, de verdad, del orden nacional, están en deuda. Pero todos los que yo conozco están en deuda con el campo. No es este gobierno. Todos. Se ha avanzado en muchas cosas. En vías, en vivienda, en acueductos, hemos avanzado en aeropuertos. En muchas cosas hemos avanzado en educación. Inclusive en educación hemos avanzado. Ya el mayor presupuesto del país, que antes era para la guerra, para la defensa, ahora es en educación. Ya la educación en universidades públicas es gratuita. Se ha avanzado. Pero usted tiene razón. Pero no un poco. Todos. En deuda con el campo, con el agro. Y de verdad que no interpreta uno, no entiende eso. Es que el campo es todo. Se acaba de decir. Es el alimento. Es el agua. Es el aire. Es la vida. Deuda total. Pero nacido y criado en una finca. Soy empresario también. Tengo finca de café. Así que yo sí conozco los problemas del agro. Pero sería irresponsable un candidato a gobernación que vaya a decir que desde una gobernación va a solucionar los problemas del campo. No es serio. No está hablando la verdad. Y ese no es Atilano. Yo lo que sí puedo decirles es a mis campesinos que llegó la hora de un campesino estar en la gobernación para ayudarles al mantenimiento, para hacerles el mantenimiento a las vías terciarias. Es que el IESO sí lo puede hacer un gobernador y haciendo convenio, pero haciendo convenio con el comité de cafeteros, el batallón de ingenieros que tiene maquinaria, los mismos municipios tienen maquinaria. Hay que unir esas fuerzas para hacerle mantenimiento a las vías terciarias. Me he reunido con el directorio departamental y municipal de los comités de cafeteros. ¿Cómo no acompañarlos? ¿Cómo no hacer convenios con ellos para apoyar a esas asociaciones hoy de mujeres y de personas que se han asociado para poder sacar un proyecto adelante? Para ellas poder vender su cafecito, pero venderlo ya empacadito, no el café verde, ya transformado, ya el café o en el pocillo o venderlo también por libras. Valor agregado. Hay que acompañarlos, eso sí hay que acompañarlos sin ninguno de los convenios del orden nacional, del orden departamental y desde luego el municipio también tiene que aportar. Ahora que este gobierno ha tomado la decisión de contratar las placas huellas directamente con las juntas de acción comunal que estén organizadas, pues yo quiero decirles que desde la gobernación no los voy a dejar solos, porque es que una junta de acción comunal, los integrantes de esa junta no están preparados para hacer placas huellas. Hay que ayudarles, si no lo hacen a nivel nacional, si lo hacen, pues bienvenido, me parece muy bien, pero voy a estar pendientes. Y si no, desde la gobernación, hombre, colocarles un técnico constructor y un ingeniero residente, un técnico constructor para varias, digamos, para unas dos o tres cuantas veredas había que hacer el estudio, el análisis. Y un ingeniero residente para todo municipio, para que las obras queden bien. Si las obras se hacen bien, la comunidad queda bien. La junta de acción comunal no tiene problemas, porque si ellos contratan, tienen responsabilidad. Entonces, si las obras se hacen bien, ellos también van a quedar bien, todos quedamos bien. Así que, acompañamiento a las juntas de acción comunal para que puedan llevar a cabo esos proyectos de placas huellas. Atilano, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Mil gracias, Kelly. Yo quiero decirle a todos los televidentes que quiero ser el gobernador de ustedes. Y de verdad, les voy a dar unas razones por qué debo de ser el gobernador de los quindianos. Primero, me he preparado para ser el gobernador, que me parece que es una decisión responsable. Tengo la formación académica, tengo la formación política, fui diputado, es que voy a trabajar con los diputados. Pero además, mi hoja de vida la pongo a consideración de los quindianos limpiecita. No soy autónomo, soy independiente, no tengo patronas ni patrón. Me gusta el trabajo en equipo, con todo el sector público, con el sector privado y con la academia. Y además, tengo la Universidad de la Vida que me ayuda bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros televidentes quienes nos acompañan por CNC Noticias.